Hubo un corredor que se llama Derek Ritmon y Derek era el favorito para ganar la competencia de los 400 metros planos un corredor británico pero Derek sufrió una lesión en el momento mismo de la carrera y él se lastimó la pierna, ya no pudo continuar él quedó en el piso pero su espíritu combativo lo hizo ponerse de pie y cuando decidió continuar cojeando ya no podía él más sin embargo, de repente de la tribuna sale un hombre era su padre Jim y usted lo ve ahí, Jim lo toma del hombro, del brazo y va caminando con él los últimos 150 metros que le faltan para terminar la carrera primero los jueces dentro del estadio no querían que entrara Jim pero él dijo, es mi hijo así que entró y terminó con él los últimos metros de la carrera finalmente antes de cruzar la meta Jim sabiamente se hizo a un lado para que su hijo entrara solo y eso quedó marcado como un momento histórico si, él no ganó la medalla de oro, ni la de plata, ni la de bronce pero lo hizo pasar a la historia como un corredor que no se rinde y a su papá lo hizo pasar a la historia como un papá que no dejó a su hijo en el piso sino que se atrevió a correr con él no le importó que dijera la gente no le importó que la gente se burlara de él no le importó nada de eso que terminó al final con una ovación extraordinaria de todo el estadio ahí en Barcelona una cosa extraordinaria hoy Derek justo debido a eso se convirtió en un motivador y ahora él se la pasa por el mundo dando charlas motivacionales y que interesante que lo que parecía una desgracia en su vida hoy se convirtió en una forma en que él motiva a miles de personas alrededor del mundo pero indudablemente que la gran estrella de esa historia es su papá porque Derek si puede decir yo tengo un papá para presumir porque cuando estaba en el momento más crítico de mi vida deportiva él entró a ayudarme pero nosotros tenemos un papá mejor que ese un papá que no importa si tú te caes él te levanta un papá que no importa si tú fallas él te sigue amando un papá que no importa si tú fracasas él no te quita su apoyo porque tu papá siempre está contigo así que ¿qué te parece si oramos para que Dios nos hable? Señor que tu Espíritu Santo sea hoy en medio de nosotros y cumplas tu propósito que nosotros te podamos ver a ti como nuestro papá el papá que podemos presumir en el nombre de Jesús Amén en Marcos capítulo 1 versículo 40 al 45 Marcos 1 del 40 al 45 aparece esta historia dice un hombre con lepras se acercó se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara si tú quieres puedes sanarme dejarme limpio dijo movido a compasión Jesús extendió la mano y lo tocó ¿qué le dijo Jesús? ¿qué es lo que quiere nuestro papá? ¿qué quiere? él quiere sanarnos dile al que tienes a tu lado tu papá te quiere sanar si quiero dijo queda queda sano al instante la lepra desapareció y el hombre quedó ¿cómo quedó? sano entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia fíjese lo que Jesús hace no se lo cuentes a nadie en cambio preséntate ante el sacerdote y deja que te examine lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra esto será un testimonio público de que has quedado limpio pero el hombre ¿qué hizo el hombre? ¿obedeció a Jesús? ¿se quedó calladito? no, ¿verdad? pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido como resultado grandes multitudes pronto rodearon a Jesús de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad tenía que quedarse en lugares apartados pero aún así la gente de todas partes seguía acudiendo a él ¿cuántos se identifican con este hombre leproso? ¿a cuántos de ustedes el Señor lo ha sanado? ahora yo te pregunto ¿cuántos igual que este leproso se lo has contado a toda la gente que puedes? aunque a lo mejor dices no bueno pues ya les digo que buena suerte tuve que me sané no hombre si vi a un médico extraordinario me mandaron un medicamento fabuloso te voy a recomendar el té que me recomendaron a mí porque a veces para recomendar cualquier cosa somos muy buenos pero nos da pena hablar de nuestro papá que nos sanó y tú tienes que aprender a presumir a tu papá porque tu papá no te dejó tirado en la cama tu papá te sanó y tú tienes que aprender a ser así tienes que aprender a hablar de lo que tu padre está haciendo en ti vamos ahora al evangelio de Juan capítulo 9 versículo 6 al 11 y vamos a ver otro caso parecido dice luego escupió en el suelo estaba ahora hablando de un hombre ciego hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé Siloé significa enviado entonces el hombre se fue se lavó y regresó como regresó fíjense con ese hombre hubo un proceso el hombre no fue sanado inmediatamente fue un proceso muy interesante donde Jesús primero escupe hace lodo porque escupió e hizo lodo porque Jesús es vida Jesús es la palabra viva así que de Jesús cuando el escupe de su boca sale vida y el hizo lodo con el polvo que encontró ahí los seres humanos de que estamos hechos del polvo de la tierra así que usted puede entender que lo que Jesús hizo fue crear los ojos del ciego con su saliva y con la tierra generó lodo formó los ojos y luego vean lo que dice sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban no es este el hombre que solía sentarse a mendigar algunos decían que si y otros decían no solo se le parece pero el mendigo seguía diciendo si soy yo le preguntaron quien te sanó como sucedió él les dijo el hombre al que llaman Jesús y su lodo me lo untó en los ojos y me dijo vean el estanque de Siloé y lávate entonces fui me lavé y ahora puedo ver donde está ahora le preguntaron y no continúa leyendo la historia porque lo que quiero resaltar es el hombre habló de Jesús ¿de quien habló? ¿cuál fue la reacción que él consiguió con la gente que lo escuchó que quisieran todos seguir a Jesús ¿dónde está Jesús? ahora yo te hago una pregunta cuando tú das un testimonio y tú estás explicando lo que Jesús está haciendo contigo provocas que la gente diga ¿y dónde encuentro a Jesús? ¿dónde está Jesús? llévame con Jesús preséntame a Jesús por eso tú y yo tenemos que desarrollar la habilidad de presumir a nuestro papá ¿cuántos creen que nuestro padre es un Dios muy 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 grande? así que tú y yo tenemos que aprender ¿a qué? a presumirlo a ver dile que tienes a tu lado aprende a presumir a tu papá habla de lo que él hace no te dé pena tu papá no hace cosas chiquitas tu papá hace cosas muy grandes tu papá no hace cosas débiles tu papá hace cosas extraordinarias otro testimonio cuenta lo que has visto de tu padre en Mateo capítulo 11 versículos 4 y 5 Mateo 11 4 y 5 cuando se acercaron le dijeron eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro bueno Jesús le respondió vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído lo que tú has visto y lo que tú has oído los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias tú has visto esto que sucede alrededor de tu vida o en tu propia vida porque mejor decimos si yo he visto gente que Dios ha sanado que ha restaurado matrimonios rotos que Dios ha vuelto a restaurar yo he visto cosas extraordinarias gente que estaba a punto de suicidarse y que decidió seguir viviendo gente que estaba en la lona que estaba destruida que estaba en el bote de la basura y que el Señor restauró e hizo una nueva criatura si tú y yo hemos visto eso tenemos que presumirle al mundo lo que nuestro Padre hace a veces la gente piensa no es que Dios es para gente ignorante es que Dios es para la gente que no ha estudiado es que y buscamos pretextos en el mundo para rechazar a Dios por eso los cristianos tenemos que presumir el Padre que tenemos no tenemos un Dios de que avergonzarnos tenemos un Dios que tenemos que proclamarle a todos propios y extraños los conozcamos o no los conozcamos tenemos que enseñarles quien es nuestro Padre y a ti se te tiene que quedar la pena que la gente sepa lo que tu papá hace en Mateo capítulo 9 versículo 23 al 26 fíjate bien Mateo 9 del 23 al 26 cuando Jesús llegó a la casa del oficial vio una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral salgan de aquí y les dijo la niña no está muerta solo duerme pero la gente se rió de él sin embargo una vez que hicieron salir a todos Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso ¿cómo se puso? de pie la noticia de este milagro corrió por toda la región ahora yo te pregunto ¿quién hace que las noticias de Jesús corran por todos lados? ¿eso quién lo provoca? nosotros y no tenemos por qué andarle metiendo miedo a la gente simplemente tenemos que hablarle de lo bueno que es nuestro Padre de lo que Él hace de las cosas tan maravillosas que Él genera no le tienes que decir el Señor viene y viene el fin del mundo y te va a ir muy mal y te va a ir al infierno no, 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 no tienes que aprender a presumir quién es tu papá porque la gente lo que necesita no es escuchar de un juicio que lo habrá sí pero tú crees que vas a ganar a la gente para Cristo hablándoles de que viene sobre ellos un castigo no ¿de qué les tienes que hablar? de lo bueno que es tu papá para que la gente igual que en el Evangelio pregunte y dónde está Jesús yo quiero ver a Jesús platíquenle a los demás quién es tu padre ahora vamos en Mateo capítulo 9 versículo 27 al 31 y dice cuando Jesús salió de la casa de la niña lo siguieron dos hombres ciegos quienes gritaban hijo de David ten compasión de nosotros entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y Él les preguntó ¿creen que puedo darles la vista? ¿tú crees que el Señor te pueda sanar? sí Señor le dijeron lo creemos entonces Él les tocó los ojos y dijo debido a su fe así se hará entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver Jesús les advirtió ahora fíjense lo que dice aquí Jesús les advirtió ¿cómo? severamente no se lo cuenten a nadie pero ellos en cambio salieron ¿y qué hicieron? hicieron correr su fama por toda la región a mí me gusta como como estos personajes en cierta manera fueron rebeldes fueron desobedientes cuando Jesús les decía ustedes quédense calladitos no digan nada bueno hacen exactamente lo contrario a todo mundo le hablaban ¿quién es Jesús? ahora yo te pregunto a toda la gente tú le platicas ¿quién es Jesús? si a ti te da pena entonces tienes que decirle Señor dame valentía como los discípulos oraban Señor danos de nuevo como dice la Reina Valeria 60 pero de nuevo dame valentía dame valor para que yo pueda hablar en todos lados y que no me dé pena y si me quieren apegar que no me dé miedo y se quieren burlar de mí que no sienta yo vergüenza que donde quiera que yo vaya vaya yo pueda hablar ¿quién es Jesús? porque tú y yo tenemos un Padre y ese Padre es para presumir ahora platícales a los demás ¿quién es Jesús? en Juan capítulo 5 versículos del 8 al 15 fíjate bien Jesús le dijo ponte de pie toma tu camilla y anda al instante el hombre quedó sano enrolló la camilla y comenzó y comenzó a caminar pero ese milagro sucedió el día de reposo así que los líderes judíos protestaron le dijeron al hombre que había sido sanado no puedes trabajar el día de descanso la ley no te permite cargar esa camilla pero él respondió el hombre que me sanó me dijo toma tu camilla y anda ¿quién te dijo semejante cosa? le exigieron el hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo ya estás sano así que deja de pecar o podría sucederte algo peor entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado este hombre salió con una convicción quien hace todo en mi vida es Jesús así que cada vez que tú tienes algo en tu vida algo extraordinario no le des la gloria a tus amigos ni a tu trabajo ni al dinero ni a tu inteligencia ni a tus métodos tú tienes que aprenderle a decir a la gente quien ha hecho todo es ¿quién? Jesús tú y yo tenemos que aprender a ser porque tus acciones hablan de tu padre y tú tienes que aprender a presumir quien es él en Juan capítulo 15 versículo 8 fíjate lo que dice aquí cuando producen mucho fruto demuestran que son mis discípulos mis verdaderos discípulos eso le da ¿qué cosa le da? no me lo pusieron aquí Juan 15 8 eso le da ¿qué le da? mucha gloria a mi padre a veces venimos en la oración y ya como como una frase aprendida decimos Señor tuya es la gloria si es correcto pero ¿quién le tiene que dar la gloria? nosotros ¿y cómo le vamos a dar la gloria? cuando hablamos de él cuando presumimos quien es él acuérdate que glorificar significa presumir dar, exaltar ensalzar colocar en un lugar de honor así que yo te quiero dar 10 puntos por los cuales vas a presumir al Señor en esta semana presume que tu padre es misericordioso ¿cuántos creen que tu padre es misericordioso? alguien podría decir Dios ha tenido misericordia de mí donde tú sabes que no te merecías nada de nada tú dices yo reconozco que yo era la peor persona pero Dios tuvo misericordia de mí y de una manera sobrenatural te rescató aquí hay una mano levantada ¿podrías decirlo en 30 segundos? ponte de pie córrele Marquito ¿dónde están? acá está Mario gracias Dios ha tenido misericordia de mí porque yo era una persona que estaba en la basura me levantó amén a ver vuelvelo a decir súbeme el volumen por favor porque no lo escuché ¿se escucharon? no ok por favor Dios ha tenido misericordia de mí porque yo era un hombre en la basura me levantó y Dios te rescató gloria a Dios entonces tú tienes un papá para presumir ¿cuál es tu nombre? David gracias a Dios por la vida de David que da su testimonio ahora Lucas 6.36 Lucas 6.36 ahora fíjense lo que dice aquí el Señor por tanto sean misericordiosos como también su Padre es misericordioso ahora el Señor dice yo he tenido misericordia de ti ¿qué espera Dios de nosotros? que actuamos con misericordia ah bueno porque a veces somos muy buenos para decir juicio para ustedes misericordia para mí pero aquí Dios dice yo he tenido misericordia de ti ahora tú tienes que tener misericordia de los demás ¿qué feo es cuando un cristiano actúa sin misericordia? porque entonces negamos la naturaleza de nuestro Padre negamos lo que Él hizo por nosotros negamos a quien nos rescató negamos que nosotros estemos desarrollando la propia personalidad de nuestro Padre así que si tu Padre es misericordioso ¿cómo tienes que ser tú? aunque digas pero no se lo merece bueno ¿tú te merecías algo? a ver levanta la mano al que cree que se merecía la salvación nadie ¿verdad? así que si a ti y a mí Dios nos dio lo que no nos merecíamos pues vaya que nosotros también tenemos que ser misericordiosos con los demás presume que tu Padre levanta a los muertos y les da vida a ver yo quiero preguntar aquí ¿habrá alguien aquí que su matrimonio estaba muerto y Dios lo resucitó? ¿habrá alguna pareja que diga mi matrimonio estaba muerto la verdad cuando llegue a Cristo y Dios lo resucitó ¿habrá alguien? ¿sí hay? ¿sí hay? a ver levanta póngase de pie ah ponte de pie ahí está Lupita a ver Lupita pues si yo testifico que mi matrimonio estaba destruido prácticamente porque estábamos sumergidos en muchas perdiciones pero el Señor nos rescató y nos sacó para predicar su palabra y para servirle con todo nuestro corazón estamos aquí agradecidos por esa restauración en nuestro matrimonio ¿dónde anda Gustavo? ¿perdón? ¿dónde anda Gustavo? ah fue al baño bueno quiero dar testimonio quiero dar testimonio que Gustavo y Lupita así como Dios lo restauró ahora ellos son unos evangelistas extraordinarios y respetos para ustedes porque siempre están hablando de Jesús denle un aplauso a mis hermanos porque ellos si saben presumir quien es su papá en Juan 5.21 Juan 5.21 dice porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida así también el Hijo a los que quiere da vida yo creo que hay muchas cosas que a veces pensamos son imposibles eso ya se murió esa relación ya no tiene sentido yo me acuerdo una hace años una hermanita psicóloga y que era catedrática además en la universidad me dijo hermano yo quiero participar en el curso en el en el servicio de consejería que por cierto ustedes le quieren consejería en la parte alta siempre terminó la reunión y dice consejeros ustedes pueden subir y ahí los van a atender con mucho gusto bueno y yo le dije si hermana pero empecé a platicar con ella le dije mire debe tomar algunos cursos bíblicos y entre ellos el curso de consejería y ella me dijo pero para que si yo yo doy cátedra en la universidad y como da una consejería y dije bueno porque pues yo necesito que usted entienda la parte bíblica tomo total fue obediente tomo los cursos y tomo el curso de consejería el último día del curso pues yo pregunté si alguien quería sentía en su corazón el llamado para participar y ella me dijo yo no pero por qué si usted me dijo y cumplió el requisito me dijo le voy a ser sincera a mí me enseñaron y es lo que yo enseño que hay relaciones destructivas relaciones que hay que terminar y yo he llevado a mucha gente a terminar sus relaciones a terminar su matrimonio a divorciarse porque es lo que yo aprendí pero yo veo que en la Biblia siempre se restaura y yo no sirvo para restaurar dije bueno le agradezco más que sea sincera y que diga no puedo participar en eso porque hay un choque entre todo mi conocimiento técnico que he recibido en la profesión y lo que dice la Biblia porque debemos entender algo tenemos un papá que resucita que resucita muertos no uno que nos tire a la basura así que dale gracias a Dios que tu padre tuvo misericordia de ti y que Dios te restauró y que Dios no piensa como algunos piensan que es mejor mandarnos al bote de la basura así que tenemos que pensar y este es un tercer punto presume que tu padre tiene vida en sí mismo porque porque tu padre puede resucitar muertos físicamente matrimonios que estaban muertos personas que a lo mejor ya no tenían ni siquiera ninguna conexión en su cerebro yo he visto gente aquí que ha llegado en estado casi vegetativo porque las drogas ya destruyeron sus neuronas sus cerebros ya no funcionan pero cuando Cristo entra en su corazón de repente uno los ve restaurados de una manera tan plena con un pensamiento tan brillante y ellos mismos dicen bueno ya me habían dicho que que mi cerebro ya no servía para nada que eso ya no se restaura que eso ya no se regenera bueno eso dice la ciencia pero tu y yo tenemos un padre que resucita muertos así que Juan 5.26 Juan 5.26 dice porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo y si tú tienes al padre en tu corazón tú tienes vida así que dale gracias a Dios porque vino a darnos ¿qué cosa? vida y tenemos que presumirle a la gente alrededor que tú y yo tenemos vida porque nuestro padre tiene vida en cuarto lugar el día que tú te mueras ¿a dónde te vas a ir? a la casa de mi padre a la casa de mi padre ¿cuántos van a ir a la casa de mi padre? así que por esa razón los cristianos no le tenemos miedo a la muerte ahora mucha gente ayer estuvo celebrando a los muertos lo que en México se conoce como el día de muertos en otras culturas como el Halloween pero la Biblia dice que el postre enemigo a vencer es la muerte así que por lógica no podemos celebrar nosotros al enemigo de Dios sería absurdo tú y yo no podemos celebrar al enemigo de Dios no podemos celebrar la muerte la muerte es el resultado del pecado porque dice la escritura que la paga del pecado que es muerte entonces es ilógico que si los cristianos estamos celebrando la vida estamos celebrando al Dios que nos dio vida vayamos a celebrar al producto del pecado eso no sería lógico no sería coherente por eso es que el cristiano marca perfectamente su distancia y aunque te digan es que es parte del folclore es parte de la cultura es parte de lo que hacemos los mexicanos es una fiesta inocente no es cierto tú y yo no podemos prestarnos para eso pero el día que tú le preguntes a cualquier persona que anda celebrando la muerte ¿a dónde te vas a ir el día que te mueras? ah no sé quién sabe porque la gente aunque celebra la muerte le tiene miedo a la muerte fíjate ¿te das cuenta que quienes celebran la muerte le tienen miedo a la muerte? pero quienes celebramos la vida no le tenemos miedo a la muerte porque dice el apóstol Pablo que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganarse y dice el Señor Jesús en Juan 14 2 Juan 14 2 fíjate bien este es un versículo para todos nosotros en la casa de mi padre en la casa de mi padre ¿qué? muchas moradas muchas moradas hay si así no fuera yo le hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros así que presumele a los demás mira yo no sé que va a pasar contigo el día que te mueras pero yo si sé que ya tengo un terrenito allá en el cielo ya tengo un lugar preparado porque mi papá lo está preparando así que dale gracias a Dios porque él tiene un lugar para ti por eso por eso los cristianos por eso los cristianos no le tenemos miedo a la muerte porque sabemos evidentemente sentimos cuando una persona muere si porque no la vamos a volver a ver aquí en la tierra y sentimos el hueco pero pero no le tenemos miedo y por eso sabemos todos no importa si me muero hoy o me muero en 20 años o 30 años o el tiempo que Dios decida lo importante es el día que él me llame sé que me voy a ir a la casa de mi padre así que dale gracias a Dios porque él tiene un lugar para ti y presume que tu padre te recompensa mira yo sé y aquí hay que entenderlo muy bien que todo lo que hacemos lo hacemos por gratitud no lo hacemos por inversión es decir si ayudas a una persona como lo vimos hace rato si Dios tuvo misericordia de mi pues yo debo tener misericordia de los demás es que si alguien necesita mi ayuda se la doy simple y sencillamente porque si soy hijo de mi padre que es misericordioso yo también tengo que ser misericordioso si Dios me salvó por gratitud yo voy a ayudar voy a hacer algo pero eso no quita que aunque no merezcamos nada muchas veces lo que hacemos Dios es tan bueno que lo recompensa y tú tienes que presumir que tu padre recompensa fíjate lo que dice Mateo 6 6 pero tú cuando ores apártate a solas cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado entonces tu padre quien todo lo ve te ¿de qué? recompensará en público ahora yo quiero preguntar alguien aquí habiendo orado en privado habiendo hecho algo ayudado a alguien ¿te has llevado la sorpresa que Dios te recompensó? a ver ¿quién podía decir en 30 segundos lo que Dios como Dios te recompensó? un valiente que diga yo porque todos decimos amén pero ahora quiero ver quién quién puede dar el testimonio acá adelante acá adelante mi querido Mario te pones de pie por favor nos dices tu nombre y lo que Dios hizo contigo por favor sí sí bueno soy María Concepción Moreno Connie Moreno me conocen pues a mí me recompensó Dios de una manera extraordinaria porque yo un momento fue incrédula aunque estuve orando mucho hace 15 años mi hija la más rebelde conoció de Cristo y en diciembre del año pasado se bautizó Gloria a Dios así que para Dios los hijos rebeldes son suavecitos suavecitos ¿verdad? y públicamente viste la recompensa porque se bautizó Gloria a Dios Gloria a Dios con alguien más tiene un testimonio de recompensa pero ya ibas a levantar ibas a tener alguien levanta ve por favor allá mi querido Mario bueno mi testimonio es que yo nací crecí sin mamá pero el Señor me recompensó con trabajos y cuando he encontrado a gente que pide caridad yo se las he dado de todo mi corazón y enseguida el Señor me lo ha regresado con una cantidad mucho más grande de la que yo he dado entonces yo reconozco que para Dios no hay nada imposible porque Él tiene la misericordia para quien tiene misericordia Amén ¿cuál es tu nombre hermana? Margarita Ortiz Margarita fíjense Margarita da testimonio cada vez que ella ayuda a alguien Dios la recompensa con una cantidad todavía mayor ¿por qué no le damos un aplauso a nuestro Padre que nos recompensa? Ahora atrévete a ayudar a alguien y verás si Dios no te recompensa atrévete a orar como Connie mucho tiempo y verás si Dios no te recompensa Sexta cosa que tú puedes presumir de tu Padre nuestro Padre nos da revelaciones cada día ¿alguna vez Dios te ha dado una revelación que tú estás leyendo la Biblia y de repente como que las palabras que están escritas en el texto como que se salieran de la Biblia y te hablan a ti de una manera especial ¿alguien le ha pasado eso? ¿o a nadie? ¿o soy el único loco que le pasa eso? ¿no verdad? porque Dios nos habla fíjate lo que dice Jesús en Mateo capítulo 11 25 al 27 dice en ese momento Jesús dijo te alabo Padre ¿a quien alabamos? ¿a quien alabamos? a nuestro Padre Señor del cielo y de la tierra porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las ¿qué? revelaste a los niños si Padre porque así te agradó el Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar muchas veces esos secretos de Dios y no solamente en cuestiones espirituales muchas veces tú estás con un conflicto un problema una situación que no sabes como resolver y estás dándole vueltas y estás pensando en ello y de repente cuando vienes a la Biblia en algún versículo que tú no te imaginabas cuando estás leyendo Dios te habla y dices ah caray aquí está la solución y ese versículo desata una serie de pensamientos en tu mente y de repente encuentras la solución perfecta quien podría dar testimonio en 30 segundos de que ha recibido una revelación de parte del Padre a ver quien se atreve muchos dicen yo he recibido una palabra de mi Padre pero alguien le ha dado una revelación ahí por favor ahí mira ahí está la hermana por favor hermana pues sí el Señor se manifestó en mi vida de una forma maravillosa porque yo oraba mucho y le decían que te puedo servir y de repente eh estuve orando orando y abro la palabra de Dios y me dice yo te he dado el don de la consolación para que con la consolación que yo te he consolado así consueles a otros gracias a Dios y gracias a Dios que la hermana Carmelita ha dado testimonio de ello porque por muchos años ha tenido misericordia y ha consolado en los reclusorios así con reconocimiento para mi hermana Carmelita gracias hermana que Dios le siga usando e inspirando a otros para llevar consuelo a quien necesita consuelo fíjense que importancia es Dios nos habla pero no nos revela cosas para presumir lo que Dios me dijo y no hice nada sino que para aquello que Dios me reveló lo que el me dijo que yo tenía que hacer ahora vayamos y lo hagamos y lo pongamos en práctica porque el hecho de que tu tengas una revelación no significa que tu seas mejor que los demás es que tu padre te lo quiso revelar y si tú estás orando cada día y a lo mejor tú dices Señor yo te quiero conocer más yo quiero conocer quien eres tú yo quiero conocer tu espíritu y de repente el espíritu te sorprende y te da la revelación te enseña algo inesperado comprendes un principio espiritual conoces algo acerca de él o te revela algo de cómo tú vas a resolver un conflicto en tu vida personal ¿por qué? porque nuestro padre nos revela todas las cosas y ese es el padre que tú tienes y es el padre que tú tienes que presumir ahora este siguiente punto el número 7 que tenemos que también presumir está enfocado y esto aplica cuando nos ponemos de acuerdo con otra persona muy particularmente esto aplica en matrimonios porque la promesa de Mateo 18 19 fíjense que bonita promesa dice una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes ¿cuántos? dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden mi padre que está en los cielos se lo concederá ¿qué necesitamos hacer? ponernos ¿cuántos? dos de acuerdo ahora este principio aplica cuando tú te pones de acuerdo con cualquier persona a lo mejor tú ves a una persona un hermano una hermana y oye ayúdame a orar por esta situación tú le compartes sí como no y comenzamos a orar juntos y oramos los dos puestos de acuerdo por aquello que tú has pedido y de repente dice caray se resolvió tan rápido Dios se manifestó claro porque el Señor dice si se ponen ¿cuántos? dos de acuerdo porque a veces no vemos la respuesta de Dios en inmediato porque a veces no estamos puestos de acuerdo pero algo que batallamos los seres humanos es ponernos de acuerdo a ver voy a poner un ejemplo si el esposo le dice a la esposa ¿a dónde quieres ir a comer? saliendo aquí de Calacoya ¿qué le dice ella? a donde tú quieras bueno te invito unos tacos ay no tacos no el donde tú quieras es ya no estuve de acuerdo bueno no quieres tacos una pizza no porque la pizza engorda bueno entonces unos pollos no no me gusta el pollo bueno ¿a dónde vamos entonces? no donde tú quieras entonces no nos ponemos de acuerdo por eso muchas veces perdemos las bendiciones de Dios porque no nos sabemos poner de acuerdo a ver yo quiero ver habrá aquí algún matrimonio que diga nosotros nos logramos poner de acuerdo y Dios nos concedió lo que le pedimos y a veces es como matrimonio como familia a ver ponte de pie por favor mi hermano aquí está otra vez Mario ponte de pie ponte de pie aquí nos van a dar testimonio ahora por la casa yo no sé qué a ver danos tu nombre y dinos el nombre de tu esposa y el tuyo y en qué se pusieron de acuerdo y cómo respondió Dios bueno mi esposa es Lidia Rojano Gómez yo soy Alfonso Escamilla y una vez estuvimos en un hospital mi hijo estaba grave y el doctor nos dijo que no iba a salir porque estaban viendo esa gravedad y que tenía que quedarse más días y mi esposa y yo nos pusimos a orar esa misma noche y le pedimos mucho y dijimos que Dios es el doctor de doctores y que queríamos que lo sanara y el otro día llegó el doctor y nos dijo este no ya su hijo está bien este va a salir y le digo a ver como nos había dicho usted que estaba grave que no iba a salir dice no este pues yo creo que hubo un error este pero ya va a salir mañana le dimos gracias a Dios porque restauró a mi hijo de esa gravedad puestos de acuerdo lo que pidieron fue hecho gloria a Dios gracias Alfonso gracias que Dios les bendiga y tú te puedes poner de acuerdo de que cosa que dice Jesús cualquier cosa así que ponte de acuerdo y dale gracias a Dios y presume presume que tu papá te responde cuando estás puesto de acuerdo ahora esto aplica si es la mamá con un hijo el papá con un hijo con un hermano en Cristo con quien sea que te pongas de acuerdo verás grandes cosas de parte de Dios ahora octava cosa que podemos presumir presume que tu padre tiene negocios cuántos saben que su padre tiene negocios mira Lucas 2.49 Lucas 2.49 ¿se acuerdan cuando Jesús siendo adolescente tenía 12 años era un niño en realidad y se le perdió a María y María lo andaba buscando José lo andaba buscando no sabían dónde quedó Jesús preguntaron entre la gente se regresaron a Jerusalén a ver dónde andaba Jesús y fíjense lo que dice Lucas 2.49 Jesús le respondió y por qué me buscaban acaso no sabían que es necesario que me ocupe de de qué cosa los negocios de mi padre cuáles son los negocios de mi padre bueno lo que a él le interesa que tú le sirvas que tú prediques su palabra que tú hables a otros de quién es él porque el Señor vino a ganar almas él vino a quitarle al diablo multitudes de personas que todos los días se van al infierno para que tú y yo hagamos que esas personas no se vayan al infierno sino que se vayan a dónde al cielo así que tu padre hace lo que sea necesario ahora esto ha aplicado también en un sentido práctico muchas veces tú estás haciéndote bolas en tu cabeza y no sabes de dónde vas a sacar dinero para pagar la renta no sabes de dónde vas a sacar el dinero para comprar aquello que necesitas no sabes de dónde va a venir y tú dices señor de dónde vendrá y de manera de repente de manera sobrenatural Dios te provee lo que necesitas habrá alguien aquí que pueda dar testimonio que Dios le proveyó de manera sobrenatural lo que sea quien levanta la mano ahí a ver hola soy Gaby de Buccio el señor nos proveyó para irnos a Israel repente yo tenía un departamento que estaba en litigio por años oramos y el señor en un mes liberó todo gloria a Dios miren la familia de Gaby José Luis dan testimonio querían ir a Israel ¿cuántos quieren ir a Israel? dice ay señor pero no tengo dinero pero tienes un padre que tiene negocios así que tu padre que tiene negocios te puede mandar a donde tú quieras noveno presume que tu padre es trabajador ¿cuántos saben que nuestro padre celestial es trabajador? él trabaja yo sé que muchos dicen pero yo quiero tener un algo que genere ingresos y que yo no trabaje bueno a lo mejor se oye bonito no digo que no exista sí pero nuestro padre celestial trabaja si tú le dices señor quiero que tú me des dinero sin tener que trabajar Dios no te va a hacer caso porque Dios trabaja en Juan 5 17 Juan 5 17 dice Jesús le respondió mi padre hasta ahora ¿qué? trabaja y yo trabajo así que si queremos ser hijos de nuestro padre celestial tenemos que trabajar ahora aquí voy a combinar varias cosas me acuerdo un varón que un día vino a mi oficina estaba frustrado me dijo es que yo tengo yo tengo una empresa yo participo en muchas licitaciones y siempre las licitaciones las pierdo están esperando que yo de dinero no voy a dar dinero y así me dijo y aunque aunque quisiera dar dinero no tengo dinero que dar yo lo que quiero es trabajar y le puse y le puse como tarea que orara con su esposa pónganse de acuerdo se pusieron de acuerdo a los dos meses regresó y me dijo hermano gané una licitación y después gané a los dos días la segunda y a la semana gané la tercera porque Dios Dios es poderoso y él no le pidió dinero él le pidió trabajo y Dios se lo dio en abundancia a cuantos Dios les ha dado trabajo cuantos han orado por un negocio y Dios te concede ese negocio cuantos le han pedido trabajo y lo has conseguido no que seas de los que andan buscando trabajo pidiéndole a Dios no encontrar porque entonces ya vas en contra del modelo de Dios verdad y décimo punto presume que tu padre te da paz a cuantos Dios les ha dado paz y a lo mejor en el momento más complicado en el más difícil en el que parece más adverso ahí Dios se manifiesta y te da paz en Juan capítulo 20 versículo 21 Jesús dice entonces les dijo Jesús les dijo una vez más Shalom así como el padre me envió también yo los envío a ustedes Jesús vino a darnos ¿qué? paz dile a que tienes a tu lado Jesús te da paz mi padre te da paz mi padre te da paz así que tú y yo tenemos cada día que aprender a darle al Señor la gloria y eso significa tenemos que presumirlo seguramente tú y yo conocemos a una dos diez o n cantidad de personas en nuestro trabajo en nuestra colonia en el edificio en los locales que sean vecinos del negocio donde tú trabajas proveedores clientes en el mercado donde compras la carne los papás de los compañeros de la escuela de tus hijos etcétera etcétera yo te quiero dejar una tarea muy sencilla esta semana presumele quien es Jesús presumele quien es tu padre incluso muchas veces hasta lo hacemos por fe estoy llorando por algo Dios no me lo ha concedido pero como dice la escritura Dios llama las cosas que no son como si fueran así que presume dámelo y Dios te lo da porque Dios es bueno así que yo te quiero invitar a que tú le digas Señor yo te doy gracias porque tú me amas porque tú eres mi padre que tiene cuidado de mí en todo momento yo quiero darte gracias porque tú cuidas mi vida porque tú me das todo lo que yo necesito porque tú me das paz y te quiero pedir que tú tú te comprometas no conmigo sino con Dios decirle papá yo quiero hablarle de ti esta semana por lo menos a una persona quiero presumir de ti y mira ni siquiera tienes que llegar con un objetivo evangelístico si a ti Dios te bendijo a alguien que esté cerca de ti dile te quiero platicar de mi papá lo que hizo por mí lo que me dio y platícale lo que lo que tu padre está haciendo en tu vida cómo te sanó puede ser puede ser que la gente te tire de loco pero también puede ser que esa persona te diga dónde está Jesús yo lo quiero conocer y a veces ocurre que a quien le dices no te hace caso te ignora pero un tercero que estaba por ahí escuchando de rebote es el que se alcanza a salvar así que no tengas miedo no te dé pena yo te quiero pedir que esta semana tú a una persona te digas yo te quiero hablar de mi papá y presúmeselo si tú dices ya tengo visualizado ya tengo pensado lo que voy a hacer yo te voy a pedir que te pongas de pie yo quiero orar por ti para que tú vayas sin ningún temor sin ninguna pena sin ningún miedo y tú te atrevas a hablarle de Jesús si tú dices yo quiero hablarle a alguien yo quiero presumir a mi papá yo no quiero ser un cristiano de la secreta que se queda callado yo quiero ser un cristiano que donde vaya mis labios hablen mi boca presuma quien es Dios yo quiero ser un hijo que hable con toda alegría con todo gozo de mi padre celestial que no me avergüence de llamarme hijo de Dios padre tú conoces la intención de cada corazón de quienes están de pie señor quita todo temor quita toda pena aún yo sé aún yo sé que tú permitirás que se presenten los momentos las circunstancias para que cada uno de tus hijos nos atrevamos a hablar de ti abiertamente sin temor alguno y que nos atrevamos a decirle a los demás quien eres tú señor que en todo momento en toda ocasión no hablemos de la buena suerte no hablemos de un té o de un medicamento o de una circunstancia o de un médico o de un abogado o de una persona sino que hablemos de ti que en todo momento aprendamos a presumir quien eres tú en nuestro trabajo en nuestros vecinos en la escuela no importa cuál sea el medio donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos que ahí podamos presumir de ti y a tus hijos tú les des el denuedo el valor la capacidad para hablar y a un señor si es necesario que cada uno de ellos ore por alguna persona que tiene necesidad que tu Espíritu Santo unja sus manos y le respaldes con señales con prodigios y con milagros para que el santo nombre tuyo sea glorificado en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén toma tu lugar por favor antes de irme quiero ver a lo mejor hay alguien aquí que está porque alguien lo invitó porque veniste por curiosidad a lo mejor veniste a la fuerza porque te trajo alguien de tu familia pero tú dices pero para mí no es mi padre bueno yo te quiero invitar a que hoy hagas a Dios tu padre como lo hacemos primero pidiéndole perdón por nuestros pecados y segundo confesando que Él es mi salvador habrá alguien que en esta condición que diga yo quiero hacer de Dios mi padre celestial ponte de pie para orar por ti habrá alguien que diga gloria a Dios si hay un favor ven aquí al frente ven aquí al frente si hay en la parte alta pónganse de pie y vengan aquí al frente vengan aquí al frente vengan aquí ¿cuál es tu nombre? Alberto Dios te bendiga ponte aquí por favor viendo para mí viendo para mí dame de vuelta sí, sí, sí ¿por qué te pido que pases al frente? ahorita va a llegar más gente seguramente que quiere tomar la misma decisión que tú porque Jesucristo Él murió por ti murió por mí murió por toda la humanidad la Biblia dice que no hay un solo ser humano que haya hecho lo bueno y merezca ir al cielo todos estábamos destinados a ir al infierno pero para que eso no sucediera Jesús murió entregó su vida y Él permitió que en su muerte en la cruz nuestros pecados todas las cosas malas que hemos hecho ahí quedaban clavadas Jesús murió pero también Jesús resucitó y de esa manera Él nos da el perdón ahora Jesucristo dice que si nosotros lo confesamos delante de los hombres Él también nos confesará delante de los ángeles en el cielo pero si a nosotros nos da vergüenza reconocer quién es Él a Jesucristo le dará vergüenza reconocer quiénes somos nosotros y el día que lo reconocemos como nuestro Señor en nuestro corazón lo metamos a vivir con nosotros la Biblia dice que ese día nacemos de nuevo es decir nuestros pecados se borran y tú y yo comenzamos una nueva relación con Dios así que por esa razón te pedí que pasaras al frente si hay más personas que quieran tomar esta decisión este es el momento antes de que oremos con Alberto y para que podamos estar seguros de que si saliendo de aquí el Señor decidiera que hasta ahí llegó nuestra vida sepamos que nos vamos ¿a dónde nos vamos? a la casa de quién a la casa de nuestro Padre así que Alberto hoy el cielo también es la casa de tu Padre y el día que el Señor te llame sabes a dónde te vas a ir así que cierra tus ojos Alberto cierra tus ojos y así con tus ojos cerrados yo te invito que tú le digas Señor perdóname ven ven ¿cuál es tu nombre? Fernanda Dios te bendiga Fernanda cierra tus ojos igual que Alberto y dígale Señor Jesús públicamente vengo a reconocerte públicamente te vengo a pedir perdón y públicamente vengo a pedirte que tú entres a vivir a mi corazón yo no sabía pero hoy sé que tú decidiste morir en la cruz por amor a mí y quiero agradecerte por todo tu amor y por toda tu misericordia quiero ser tu hijo a partir de hoy y que tú llenes todo mi ser que yo te pueda conocer que yo te pueda amar y yo te pueda servir gracias Señor Jesucristo amén ¿por qué no oramos por ellos? Señor levantamos ante tu presencia a Alberto y a Fernanda los bendecimos gracias porque ellos están tomando esta decisión que cambiará sus vidas y pedimos que cada día ellos puedan conocerte que ellos puedan un día servirte ellos también puedan presumir quien es su Padre celestial y que nosotros iglesia podamos servirles en el nombre de Cristo Jesús amén Alberto Dios te bendiga Fernanda Dios te bendiga